Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Flash. Bueno, en este vídeo les traigo las imágenes del decimosegundo capítulo de la tercera temporada de Flash titulado Untouchable o Intocable. Les dejo las imágenes, si quieren saber más sobre este capítulo les recuerdo que hoy ya subí el review del tráiler. Así que bueno, al final de este vídeo se los dejaré, así lo van a ver. Espero que disfruten las imágenes. Chau! Chau! Chau!